La unidad de fisioterapia y osonoterapia adscrita a la unidad académica de enfermería como área de vinculación y extensión universitaria es un centro de referencia con alto compromiso social a nivel nacional e internacional, que se encuentra a la vanguardia del desarrollo tecnológico y brinda servicios alternativos y complementarios para la salud de la población. Desde su creación ha brindado alrededor de 50.000 terapias, valoraciones médicas de nuevo ingreso, control y seguimiento, tratamientos de osonoterapia, fisioterapia y rehabilitación física, lo cual es parte del orgullo universitario de contribuir a la solución de problemas de salud de manera oportuna, accesible y eficiente. La verdad es hernia del disco, en la Perú, alrededor de cuando empecé dos años con mencionar este problema. Yo en principio acudí a la medicina tradicional y no me hizo efecto el tratamiento, después por medio de un compañero que es médico y que también tomó esta terapia, le comenté y fue que me dijo que la UAS brindaba este servicio, esta terapia. Fue osonoterapia, osono inyectado en la parte de la columna. Esta ya es mi segunda sesión, mi segunda terapia. Desde la primera empecé a sentir mejoría, al terminar la primera, empecé a sentir bastante mejoría, lo que no hice con, lo que no pasó con la medicina tradicional. Y vengo, tengo dos años viniendo. ¿De dónde viene? Del Zalcatón. Ah, pues, vengo desde el año pasado y este año y vengo, pues, a curar una enfermedad de osteoporosis. Muy bien. Y me han atendido muy bien. ¿Dónde? Ah, pues, que me iban a hacer el tratamiento de ponerme ozono. ¿Y cómo se sintió? No, pues, sí, sí, me he sentido mejorcita. Ah, no, pues, es de que como yo le expliqué que yo no tenía, que yo junto mis botellas para, para estarla pasando. Y, pues, por eso ella me dijo que estuviera viniendo y que no me iba, no me iban a cobrar. Yo espero que la universidad me siga ayudando porque, pues, no tengo para estar pagando, ¿verdad? No, pues, sí, 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 sí Gracias.